Recibimos una llamada telefónica de un ciudadano que nos dijo que había personas atrapadas en la cima del Cerro Membre. Se realizó un equipo de rescatistas, un señor oficial de fuerzas especiales, y con la aeronave que tenemos, entonces procedimos para el rescate. Era imposible, pero diante que la aeronave pose en el Cerro, entonces se hizo un descenso por rappel, por cuerda, el capitán Hulkan descendió por la cuerda y fue destacando a los que quedaron ahí atrapados, desde A1, que fue bajando los colgados del helicóptero. Se encontraba un bombero también en el lugar que intentaba, que escaló el cerro para intentar rescatar, pero como no tenía los medios necesarios, entonces tampoco pudo, tuvimos que también bajarle al bombero. Todas las personas recibieron múltiples picaduras de aviso, estaban también deshidratadas, era imposible que desciendan por medio propio. Una vez que se les aseguró a estas personas, ya en tierra firme, personal médico y también paramédicos, los enfermeros de combate y las fronteras conjuntas, se realizaron los primeros auxilios y ya después fueron derivados a centros asistenciales locales. En principio, es un acto heroico, por lo que felicitamos al piloto y también al personal de fuerzas especiales, porque sí era una maniobra muy riesgosa para el piloto. La aeronave, cualquier una piedra que iba por el aspa de la aeronave y podía escapotar, también el capitán descendía por una cuerda y el helicóptero no tenía una buena posición estática, también podía golpearse por las piedras, por las laderas del cerro, pero una maniobra bastante, bastante riesgosa. En principio intentó bajar el capitán, se bajó y no pudo, no pudo llegar tampoco al lugar donde estaban ellos, tuvieron que otra vez posar el helicóptero y en un segundo viaje sí, ya el capitán evaluó mejor la situación y ya bajó en el lugar de rescate. Siempre es importante, efectivamente, respetar las indicaciones del guía, para ellos me parece que se separaron del grupo principal, entonces uno tiene que tomar las medidas de seguridad, especialmente para estos casos. El rescate de la naturaleza es la primera vez, pero es constante, el apoyo que nosotros brindamos a la ciudadanía es prácticamente todos los días, ya hemos hecho evacuaciones aeromédicas prácticamente todo el año pasado, muchas evacuaciones de lugares así nópitos.